¡Hola, fabuleros! ¿Cómo están? Oigan, pues del tiempo se pasa volando. Ya estamos en la sexta jornada de la Liga MX Femenil, así que vamos a repasar lo mejor que nos dejaron los encuentros de esta semana. La tajada de la semana es para Alejandra Gutiérrez de Tijuana, que vola por todo lo alto y nos regala esta postal para evitar que hubiera sido el tercer tanto de la franja. Jugadoras de Tijuana y vemos ese disparo que va a la porte... ¡Ah! Gran atajada de la guardameta de Tijuana, Alejandra Gutiérrez tiene una gran reacción ante este disparo que buscaba la portería de Tijuana. El equipo de la franja que ya buscaba el tercer gol del partido. Muy bueno. El fe de la semana es para Juanito León de Ternica, que intenta cortar un balón dentro de su área chica. No le da ni con las manos, no le da ni con los pies y le da ni con la San Luis. Muy padre, un cielo azul hermoso. Sí, de los volcanes, tanto el Popo como el Iza. Cuidado, aquí está Bea Parra. ¡Uy, me está pasando! ¡Remote, gol! Choricera. Después de este balón aéreo, ve usted como Parra. Se agacha a tomar la capitana. Deja que... Entretenido encuentro en el Olímpico Alameda entre Querétaro y Chivas. Las locales se pusieron por delante en el marcador en dos ocasiones, pero el rebaño sagrado nunca se vino abajo y logró igualar las cosas para rescatar un punto. Bueno, algo es algo, ¿no? Cuidado porque la roba muy bien el escuadra de Querétaro a velocidad, llegando a zona de fondo, recorta el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Ahí va Femenil. Ahí va a venir el trazo. Lo hace a primer palo. Cuidado con el cabezazo. Están dentro del área. El disparo fue... ¡Gol! Bueno, pues ahí están, Paulina, tus saludos. Ahí está la oportunidad, viene el disparo. ¡Qué golazo! ¡Gol! El conjunto de casa. Cuidado con el Guadalajara. Ya le robó el balón. La tiene Chivas. Chivas busca el pase. Le pega... ¡Gol! ¡Gol! Yupia de goles en el Kraken. A la media hora de partidos, ya teníamos cuatro notaciones en el marcador. Pero las amazonas decantaron la balanza. Sopor gracias al doblete de Mia Fischel, que se estreñó como titular por todo lo alto. Poco no operando. Con Fischel. Fischel. El rebote le favorece. Esta puede ser para Tigres. ¡Tiro! ¡Gol! Puede ser, se viene el segundo. Sola, prepara, apunta. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Te digo, ponerle cara así al subcampeón. ¡Gol! 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 La máquina se adelantó los pocos segundos de iniciar el segundo tiempo, pero un polémico ¡Gol! 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 Partido que empezó con mucha polémica después del primer gol. Este Mario Jiménez se lesiona cuando sale a buscar el valor y las jugadoras de Toruncacia. se hacen babies tan gorda para abrir el marcado. Al final colchoneras y diablitas pues terminaron repartiéndose los puntos ya saben. Después Villuendas juega con Fanny. ¡Ah! ¿Qué pasa Fanny? ¡No! 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 ¿Qué pasa? Y después la jugada continúa y es gol del Toluca. ¡Nos quedamos justamente observando qué le había ocurrido a Fanny. Muy padre, un cielo azul y hermoso. Sí, de los volcanes. Tanto el Popo como el Iza. Cuidado, aquí está Bea Parra. ¡Uy! ¡Se está pasando! ¡Remote, gol! No, no fue falta. Fue una acción en donde ella misma se lesionó. Bien está el servicio. Cuidado, ahí escupiendo la pelota. ¡Cuidado! Ahí el remote. ¡Gol! 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 Buscando el remate. Primer poste. Balón raspado. ¡Aquí huy! ¡El balón queda! ¡Remote, gol! ¡Gol! ¡Gol! Santos hizo el primero en su casa. Tenemos un progreso de su defensa y la cartera. Terminaron por costarles bastante caro. Pues bueno, León remontó el partido de una forma muy clara. ¡Gol! 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 Por un tema de derechos de transición no podemos pasar las imágenes de los siguientes partidos, pero les platico que Pachuca venció con autoridad a Juárez, y las campeonas acabaron goleando a Pumas en el gigante de acero. La tabla general queda así. Y la tabla de goleo va así. Bueno, ya me tengo que despedir. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también ver todos los programas que tenemos para ustedes, así como la información divina que hay en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Gol!